¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? La Universidad de Ciencias y Humanidades tiene una propuesta educativa alternativa que nos diferencia de otras universidades. Nuestra propuesta educativa se centra en la formación integral del futuro profesional. Esta formación integral está constituida por cinco dimensiones. La cultura propiamente dicha por diferentes eventos que promueven que nuestros estudiantes vivencien el arte, desarrollen valores como la solidaridad, como la sencillez, como el compromiso con su sociedad y que van desarrollando también su creatividad. No solamente como el aspecto de conocimiento teórico que les desarrollan capacidades para analizar, reflexionar y criticar y ubicarse en el mundo, sino que lo cultural promueve la creatividad del estudiante que luego le permitirá desarrollar propuestas alternativas para poder enfrentar los problemas de la sociedad y no solamente quedarse en la parte crítica. Para ello se realizan eventos culturales importantes, tenemos los cursos de danza, los cursos de teatro, los cursos de música, los de coro, teatro y también le sumamos a ello nuestros elencos también que engloban estas actividades. Hemos desarrollado eventos importantes como es los festivales de teatro donde han participado diferentes universidades, nuestros festivales de danza también que promueven todo este tipo de actividades. Por otro lado también están los deportes. El deporte consolida la personalidad del futuro profesional, le desarrolla la disciplina y el trabajo en equipo tan importante en estos tiempos, le permite trabajar con el otro y reconocer al otro como complemento de él. No lo vemos el deporte en el sentido competitivo, sino que lo vemos más también como una consolidación de valores de trabajo en equipo en los estudiantes. Eso no niega y más bien suma a que tenemos también deportes de alta competencia donde los estudiantes pueden incorporarse voluntariamente y de acuerdo a las capacidades deportivas que tengan. Así tenemos nuestro equipo de futsal, tenemos nuestro equipo de fútbol y nuestro equipo de vole, los cuales participan en los eventos que las diferentes universidades organizan y a su vez lo que la Federación Universitaria Deportiva también promueve. Hemos tenido participaciones importantes que nos han permitido obtener ciertos logros como campeonar en algún momento, caer en el segundo lugar, que demuestran también el trabajo serio que hay en esta dimensión en la universidad, la dimensión deportiva. Gracias.